Hay que avisar. Bien, listo, ya está el grado. Agradecerles la asistencia a la Comisión de Administración y Gobernación número 27. Hoy viene el 23 de octubre del 2020. Le damos el uso de la voz a la regidora Miriam González, que funge como secretaria en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, compañeros. Damos por inicio esta comisión y iniciamos con el orden del día, que es número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Marielena de Anda Gutiérrez. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco. Presente. Betty Bertalena Espinosa Martínez. Presente. La estoy oponiendo González, ¿eh? María Concepción Franco Lucio. A ver si ahorita un poquito más se conecta. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Presidente, estamos seis de los siete integrantes, por lo tanto, hay quórum legal. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se revise y, de ser posible, se autorice la posible pensión por invalidez del ciudadano Tomás Hernández Navarro, quien desempeña el puesto de Auxiliar Operativo Jardinero en la Coordinación de Mantenimiento a Parques y Jardines. Punto número cuatro. Solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para el análisis y revisión de los posibles pensionados que, por años de servicio y viudez, se encuentran como candidatos a ser pensionados. Punto número cinco. Punto número cinco. Punto número seis. Punto número seis. Clausura. Si están de acuerdo con el orden del día que se leyó, favor de levantar su mano. Gracias. Gracias. Entonces, continuamos con el punto número tres. Lo solicita el doctor Héctor Medina Robles. Miriam, el doctor Héctor no se ha podido comunicar y se conectar. Si quieres, víngate al otro punto y esperamos que se conecte el doctor Medina. Nos está hablando que no puede conectarse. Perfecto. Entonces, nos vamos al punto número cuatro mientras puede conectarse el doctor. Y, bueno, le damos también la bienvenida a Edith. Edith, gracias por acompañarnos a la comisión y que se demos el uso de la voz. Adelante. Gracias, Miriam. Buenos días, presidenta. Buenos días, regidores. Hola, buenos días. Este, bueno, tenemos el, como menciona la regidora Miriam, hay una solicitud por parte de la oficial mayor que en esta ocasión me pidió que acudiera en su representación. Es una solicitud para que, si ustedes lo tienen a bien, se aprueben o, en caso de que no procedan, no se aprueben las solicitudes de pensión. La primera solicitud que tenemos es una pensión por jubilación, por años de servicio, de la ciudadana María Teresita Romero Gallegos. Esta persona trabaja actualmente en la jefatura de aso público como auxiliar administrativo secretaria. Ella, este, como antigüedad, como antecedentes que se les hizo llegar, tiene una antigüedad de 30 años, sin embargo, no tiene una cotización ante el Instituto de Pensiones de 12 años, porque hay que recordar que el municipio se incorporó al Instituto de Pensiones desde el año 2008. Como antecedente, también, igual y para, si gustan, tomarlo en cuenta, tenemos un acuerdo de la comisión en el mismo sentido, este, por la solicitud del ciudadano Roberto Franco Vargas, y hay un acuerdo de la comisión de fecha 24 de abril del 2019, en la que se niega su pensión debido a la cantidad de años cotizados ante el Instituto de Pensiones. Entonces, este, estos son los antecedentes, no sé si tienen alguna duda, y, eh, es verdad. Perdón, si dijiste la edad, no la recuerdo, ¿qué edad dijiste que tenía esta persona? Ella está pidiendo su pensión, no por, no por edad avanzada, está pidiendo por años de servicio, tiene 30 años de servicio, sin embargo, eh, la ley de pensiones tiene dos requisitos que solicita, que es 30 años de servicio, al menos haber cotizado ante el Instituto de 20 años. Y tiene 12 años. Esa persona no ha cotizado los 20 años, debido a que el municipio se incorporó al Instituto desde el año 2008, por lo que ha cotizado los 12 años. 12 años. Adelante, Carmelita. Ah, perdón. Carmelita. ¿Sí? Ah, no, ah, pensé que habías levantado la mano hace rato. No. Ok, Betty. Nada más una pregunta, buen día a todos. Buen día. ¿A cuánto se le pensionaría a esta persona con el 60% o el 70%? ¿Tendrá la cantidad? En caso de que nosotros nos sentemos. La doctora. ¿A cuánto se le pensionaría? Ella, por los años de servicio elaborado, solicita, obviamente, solicita que sea con el 100%, porque al haber trabajado sus 30 años completos, le correspondería al 100%. El problema es no sus años laborados o con cuánto se le pensionaría, sino la cantidad de años cotizados. Hay una recomendación que se les hizo llegar por parte del síndico municipal, donde se hace un análisis en el mismo sentido que se hizo en el acuerdo, bueno, en el caso del ciudadano Roberto Franco Vargas, que les comentaba, en el que el municipio tiene dos vertientes. Una, en efecto, la ciudadana ya adquirió su derecho a ser pensionada por los años laborados, sin embargo, por las cotizaciones le falta esa otra parte de los requisitos. Hay dos vertientes que puede tomar el municipio y que nos recomiendan de parte del área de sindicatura. La primera sería, pues, que el municipio haga una ampliación presupuestal para poder el municipio aportar los años que le hace falta. Y la otra es, pues, tal cual que la ciudadana ejerza lo que proceda legalmente. Y, en todo caso, de que legalmente nos indiquen al municipio que le corresponde, pues, ya entonces el municipio tendrá que tomar las cartas en el azúcar. Nena, no sé qué tan prudente sea, bueno, sí entendí las dos partes. Una parte es donde nosotros tendríamos o tendríamos que asumir esa parte que le corresponde. Cuarta, ajá. Y la otra es que ella se vaya por el tema legal. Aquí, ¿qué es lo más conveniente? La verdad es que nos había tocado un caso así que yo recuerde. Siempre si pedían la pensión, si ya tienen los años, se pensiona con una parte o un porcentaje. Por eso es que preguntaba el porcentaje. No desconocía que tenían que tener los, o sea, los 30 años. Me queda claro que ya es por la antigüedad, pero en el tema de pensiones, ahí, ¿cómo le haríamos? Perdón que interrumpa. De hecho, sí, el caso que les menciono del ciudadano Roberto Franco Vargas fue en el año 2019 por esa misma comisión de administración en el que se niega la pensión debido a la falta de años cotizados. Entonces, es un caso jurídicamente idéntico. Quizá variará un poco el tiempo de cotización porque fue en el 2019, pero es el mismo caso. El ciudadano Roberto Franco Vargas solicitaba su pensión, tenía 30 años laborados, tenía 11 años cotizados en ese momento y por esta misma comisión se niega su pensión por jubilación. Les recuerdo la fecha, es 24 de abril del 2019. Se procedió de esa manera. Y ahorita, ¿cuál es la situación de él? ¿Nos pudieras compartir? ¿Sigue trabajando? Ah, esta persona procedió legalmente ante el tribunal, el municipio aún no ha sido requerido. ¿Por qué? Porque el instituto es el directamente demandado. Sí, sí. Entonces, para el municipio aún no hay ninguna notificación, no hemos sido requeridos en ningún sentido y la persona procedió ante el Instituto de Defensión. ¿Y no está recibiendo atención ni nada? Aquí el detalle, ay, sí está bien complicado, que si con Roberto lo negamos, el caso es muy parecido y muy similar, lo que tú nos estás compartiendo, y a ella sí autorizarle, la verdad es que no sé, no sé si Chava pudiera conectarse para que nos diga si realmente estamos haciendo las cosas acorde a lo que nosotros creamos, no sé, la verdad. Así que legalmente, aquí la idea es que el municipio se ampare, se ampare legalmente y que estemos haciendo las cosas correctamente. Y esa es la vía de que el empleado, en este caso, nos lleve a los tribunales, pues que nos lleve. Digo, si esa es como una parte para nosotros ampararnos, porque tú dices que a quien está demandando es al Instituto, pero, a ver, no sé qué opinan los demás regidores. Creo, Toki, que en esa ocasión el licenciado Fabián Fuegos explicó todo, y en base a la explicación se sacó el acuerdo. Entonces, pues está la cosa siguiente, yo creo que las dos cosas son legales. Si optamos por pagarle nosotros la pensión, no creo que estemos incurriendo en ningún delito. No, y estamos porque nos demanden. Ese ya es, nosotros que veamos qué es. Yo creo que aquí hay que actuar con justicia, porque a mí se me hace muy injusto que el señor Roberto tenga más de un año, va para dos años peleando y no ha podido recibir un centavo de lo que tiene derecho y está recibiendo. Entonces, yo para mí, no comete de verdad el mismo error que se cometió la vez pasada. Adelante, Beto. Yo pienso lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo, yo tampoco no quiero actuar en ninguna ilegalidad, y sobre todo lo que tú dices, que no se perjudique a las personas que han dado el servicio durante tantos años. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿hasta dónde nosotros tenemos que participar para completarle esos años ya cotizados? Es que ahí no sé cuánto sería, a cuánto nos estamos nosotros comprometiendo como ayuntamiento. Por eso decía, no sé si pueda venir el síndico, o que a grosso modo nos expliquen exactamente el síndico. Quién es lo que pudiéramos autorizar como municipio en caso de que no se vaya la denuncia. Ahorita estoy llamando a Fabián para que vuelva a informarnos hasta los alcances legales que se tendría para no cometer más errores. Sí, exactamente, nena. Nada más es eso. Ok. Edith, a ver, yo tengo también esta pequeñita duda nada más. O sea, hay dos opciones. Una es pensionarlo nosotros y la otra es pagar los ocho años que le faltan para que lo pensionen. ¿Pensiones? O pagar el monto que falta para completar su 100%. No, en ambos casos, el fin de cualquiera de las dos vertientes sería que el Instituto de Pensiones sea quien lo pensiona. De hecho, hay casos muy excepcionales en los que el municipio ha pensionado, pero precisamente al habernos incorporado al Instituto de Pensiones es para que todas las pensiones sean a través de con ellos. Ok. ¿Y cuánto tendríamos que aportar en esos ocho años? Entonces, tendría que hacerse el cálculo. Él, este, trae ahorita, ella, perdón, trae un salario ahorita de 303. Tendría, no traigo el cálculo ahorita, tendría que hacerse un cálculo de las aportaciones. Hay que tomar en cuenta que si se tiene, para que ella acepte, tendría que ser obviamente ella ya tiene los 30 años. Entonces, se tendrían que completar 18 años de aportaciones. No es una cantidad menor. Este, lo mínimo que tienen que aportar son 20 años, pero al aportar 20 años, ellos se jubilan únicamente con el 60% y de ahí va subiendo escalonadamente. ¿Sí? Ok. Entonces, para que el municipio, este, para que el municipio cumpla con los 30 años que ella ya laboró y se pueda pensionar con el 100%, se tendría que aportar 18 años. Uf, muchísimo. Es mucho. Es mucho. Ok. Perdón que, ¿cómo la...? Ahora, son los pensados por parte de pensiones del Estado, literal, porque ahí sí manejamos los porcentajes. Entonces, este va a ser caso por eso diferente, porque estamos viendo si lo toma el municipio como tal por el tema de los años cotizados en pensiones. Ya ya entendí esa parte. Ay, se traba mucho. Yo no me entiendo. Betty, se puso en silencio tu micrófono antes de que acabaras de hablar. Sí, no se atendió nada, Betty. ¿Lo repites, por favor? Les decía que cuando yo inicié mi intervención, yo explicaba lo de pagar a porcentajes, que a varios hemos mencionado porcentajes. Y ahorita, Betty, ya nos aclaró que cuando es por parte de pensiones, así es como se jubilan o se pensionan. Cuando es por parte del municipio, es otra situación. Yo me estoy contestando a la misma pregunta. Ajá, exacto. Lo que pasa es que los porcentajes se manejan. El instituto te dice que tengas 30 años y por lo menos 20 años de haber aportado. Entonces, los porcentajes se manejan conforme a tus aportaciones al instituto de pensiones. Entonces, esta persona, al ya haber cumplido los 30 años, obviamente no va a querer jubilar con una, creo que nadie lo haría, podríamos jubilarnos con una pensión del 60%, porque ya trabajamos los 30 años. El 60% y a los 21 años el 63. Y lo que sube escalonadamente es cuando no has cumplido con los 30 años, que es una posibilidad que se maneja. Pero en este caso, al ya haber trabajado los 30 años, es muy difícil que acepte, que se le jubile con menos del 100%. Adelante, Camilita. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué no entendí? Porque se corta mucho la voz. ¿Por qué el municipio tendría que amortizar 18 años? Sí, ella ya tiene en pensiones del Estado 12 años, aportando 12 años. Ah, sí, 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 quizás a los 30, sí, tienes razón. Ajá, clarita. El instituto da a partir de los 20 años. Creo que pensiones del Estado no le paga nada porque es a partir de los 20 años. Entonces, oye, me estoy diciendo que Fabián salió a los juzgados. Ya se encuentra con nosotros el doctor Medina. ¿Por qué no retomamos el primer punto para no perder el tiempo con el doctor Medina? Y luego lo retomamos una vez que ya se acabó de hacer los juzgados. Terminamos el punto número 4. ¿Están de acuerdo? Ok, gracias. Doctor Medina. Miriam, si quieren tener el uso de la voz del doctor Medina, por favor. Sí, gracias, presidente. Ok, ya se incorporó con nosotros el doctor Medina y también aviso que se incorpora la regidora Conchita Franco a la comisión. Entonces, continuamos con el punto número 3 y dejamos pendiente la resolución del 4. Solución por parte, solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles, que es regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se revise y de ser posible se autorice la posible pensión por invalidez del ciudadano Tomás Hernández Navarro, quien se desempeña como auxiliar operativo jardinero en la coordinación de parques y jardines. Adelante, doctor. Buenos días. Y feliz día también. Hoy es día del médico. Así es. Feliz día, doc. Muchas gracias. Buenos días a todos. La petición es por parte de la Comisión de Salud en relación a un paciente que se llama Tomás Hernández Navarro. El paciente tiene actualmente 64 años de edad. Ingresó el 20 de febrero de 2000 al ayuntamiento. Él trabaja en parques y jardines y él se desempeña como auxiliar operativo de jardinero. El paciente tiene como antecedentes personales patológicos, o sea, como enfermedades. Hace 35 años fue atropellado y el cual a partir de entonces él tiene problemas con su columna lumbar. Aparte tuvo un problema de la vesícula, el paciente ya hace problemas ya fue resuelto, pero el paciente tiene un problema también del corazón, trae una cardiopatía abrimática. Actualmente esa cardiopatía está inactiva, afortunadamente, pero queda con secuelas, queda con lesiones que el paciente se dificulta pues para tener actividades físicas. Además, a partir de eso, eso le considera también lesiones de tipo de hipertensión y otro tipo de problemas. Y obviamente este tipo de molestias le causa molestias de tipo emocional, no molestias, sino síntomas de tipo emocional, por lo cual está también en tratamiento por un síndrome que nosotros llamamos ansioso depresivo, de más de 10 años de evolución. Y aparte tiene problemas con el oído, el cual le produce vértigos constantemente y trae una úlcera en un tobillo, el cual la úlcera del tobillo ya se encuentra resuelta. El paciente, el paciente, el paciente, el paciente, él solicita su suspensión por invalidez, es valorado en servicios médicos municipales, quienes se emiten un dictamen donde consideran que el paciente no es apto para continuar laborando. Por lo cual se está solicitando el apoyo por darle su suspensión por invalidez. Eso es todo, muchas gracias. Oiga, doctor, le entendí bien, o se incorporó al ayuntamiento en el 2000... 20 de febrero de 2000. ¿Tiene entonces ya los 20 años laborados? Tiene 20 años, tiene 21, pero se necesitan 30. No, por invalidez, bueno, por invalidez, nada más el porcentaje con el que se pensione. Muy bien. El mes de febrero, este señor cumplió 21 años. Y aumentaría un 3%. Yo no sé si crean conveniente darlo hasta el mes de febrero, porque pues no es mucho lo que realmente se les paga. Pues un 3% serán 5 o 10 pesos, pero es algo. Yo digo lo mismo. No sé si estén de acuerdo que sean hasta con la fecha de febrero. ¿Se acuerdan, nena, que ya habíamos hecho un caso igual? Que nos pidieron la solicitud y lo extendimos dos o tres meses más para que fuera beneficiado el trabajador. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo también. Yo también. Pero yo creo que... Yo también. Muy bien. Entonces, bueno, ya, este punto ya está. Carmelita, se necesita el uso de la voz. Adelante, Carmelita. Gracias. Bueno, yo creo que como de todas maneras, él tiene que firmar la petición donde solicita su retiro, su pensión. Por qué no se le explica para que él esté de acuerdo en que si trabaja dos o tres meses más, va a tener un poquito de incremento en su pensión. De todas maneras, él tiene que firmar la solicitud para presentarlo correctamente, ¿se acuerdan? Entonces, pues, al hacerlo firmar, al presentarle la solicitud, se le explica esta situación, cuál es el beneficio y así, pues, él esté esperado y vamos a ver si está de acuerdo. ¿Qué les parece? Adelante, Carmelita. Gracias. De entrada, el paciente ahorita no está trabajando, está incapacitado. Y segundo punto, el paciente, él ya hizo su solicitud, pero ya nomás es de cuestión de que ustedes consideren si continúa incapacitado hasta recibir su pensión, pero actualmente el paciente no está laborando. A ver, yo creo que la incapacidad sí tiene que darla, o sea, no nosotros, sino directamente servicios médicos. Ellos tienen que determinar si sigue trabajando o no. Lo que nosotros podríamos determinar ahorita es si lo pensionamos a partir de la siguiente quincena o hasta febrero para apoyarlo, ¿no? Yo hasta febrero. Sí. Yo estoy de acuerdo. Adelante, Conchita. Si no se lo pregunte. Yo creo que estoy de acuerdo con Miriam, nosotros no tenemos que decidir ahorita hasta que no nos entreguen la solicitud del interesado y la parte médica, que es como habíamos quedado, que íbamos a estar dándole seguimiento a este tipo de temas. Además, los documentos de validez ya firmados y él esté aceptando también su incapacidad. Para nosotros, entonces, si ve, si sí se puede. Así habíamos quedado en los otros. No sé si estoy en lo correcto. Sí, tenemos aquí, perdón, doctor. Nos mandaron por correo toda la documentación y sí viene la solicitud de Tomás. Ya, ya está la solicitud. Tiene fecha del 30 de junio. Y, digo, si quieren, se la leo así rapidísimo. Dice para solicitar, bueno, lo voy a cortar. Para solicitar a usted, se ha tramitado mi jubilación. Actualmente me desempeño como auxiliar operativo jardinero. Es debido a que tengo 20 años laborando, iniciando el 2 de febrero del 2000 a la fecha. Y actualmente cuento con una incapacidad total por el diagnóstico de valvulopatía degenerativa, más HTA, más secuelas de atropellamiento, por lo cual no puedo realizar ninguna labor. Y sí viene firmada por el señor Tomás. Sí, Miriam, pero nos faltaría la otra parte, la de servicios municipales. ¿Te acuerdas que habíamos quedado? No, sí, está todo, Conchita, sí. Ah, es que yo no la pude bajar. Viene firmada por el doctor Jorge. Viene firmada por la doctora Brenda Lisset. Viene bien especificado todo. Viene su IFE. Los documentos que solicitamos para pensionar, sí vienen completos. Ah, perfecto. Entonces, sí. O sea, yo porque no lo pude abrir y dije, pues si no tenemos los documentos, no lo podemos hacer. Pero, pues si tenemos los documentos, yo creo que no. Ahorita, la única sería, doctor, ¿usted ha platicado con el señor o qué sabe si, bueno, pues no, no está trabajando? Ya depende de nosotros. Yo creo que lo más, lo correcto es preguntarle a él si ya quiere recibir su pensión a partir de cuándo o se quiere esperar a febrero. Ajá. Y ya que él decida. Nosotros nomás, este, aprobar desde ahorita ya sea la pensión hasta este día, hasta esta fecha, o nos esperamos a que cumpla sus 21 años. Sí, sí, nena, pero sí hay que orientarlo poquito, diciéndole que si cumple los 21 años, pues recibe una mejora. Recibe un poquito más. Claro, claro, pues al platicar con él es lo primero que se le va a decir que si se quiere esperar un año más, o sea, cuatro meses más, para que se le dé un 3%. Adelante, Betty. ¿Quién leía eso? Ah, perdón. Adelante, Betty. Nena, aquí estoy viendo y dice antigüedad 20 años con 5 meses. ¿De dónde sacamos que tendría que ser en febrero? ¿Tú sabes? Por la fecha en que se elaboró el documento. En junio. Ok, ok, ok. Con eso, gracias por la aclaración. Ahorita, la fecha de ingreso fue en febrero. 20 de febrero. Sí, entonces, ¿quién se compromete a hablar con la persona? Para ver si esto lo dejamos para otra comisión. Yo creo que aquí ya el área jurídica, o aquí padrón y listón nomás, este, y se lea mayor. Y se lea mayor. Ajá. Entonces, nomás para que quede, ¿cómo quedaría el dictamen, entonces? En los documentos que nos hizo el favor de mandarnos Chuyita viene todo, Conchita. Si gustan, yo se los puedo compartir si a alguien me hace falta, ¿eh? Sí, porque a mí no me brinco. Yo tampoco lo pude abrir. Entonces, nada más digan si dictaminamos algo hoy o nos esperamos a que platiquen con él, porque... ¿Cómo dictaminar? Yo voy a dictaminar las dos cuestiones, ya lo que decida él. Sí, ya, sí, es con una fecha u otra. Nosotros ya para no perder el tiempo, Miriam. Ok, entonces, ¿les parece si el dictamen queda con las dos opciones? Interno, interno. Claro. Y el día que él decida, se les informa a toda la comisión y que salga el dictamen correcto, ¿les parece? Yo creo que sí. Se puede hacer, me dice Chuyita que se puede hacer ahorita, pero con fecha. Y se pondría a partir de cuándo empieza a funcionar, ya sea desde ahorita. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita dejarlo así, tal cual, nada más que quede hoy o el lunes a más tardar y les damos aviso para que Chuyita el lunes haga el dictamen real. Sí. Ok. Entonces, lo sometemos a votación, de todos modos, se les va a avisar y ya sea que sea a partir de la siguiente quincena o hasta febrero. Quien esté de acuerdo, por favor de levantar su mano. Muy bien, todos a favor. Perfecto, muchas gracias. Doc, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, saludos. Hasta luego, feliz día. Gracias. Un abrazo, Doc. Gracias. Continuamos con el punto número cuatro. Gracias, doctor. Todavía no regresa Fabián, pero dentro del punto que está viendo ahorita Edith, son tres temas. Entonces, nos brincamos al segundo. ¿De acuerdo, Miriam? Sí, adelante. Ok. Adelante, Edith. Gracias. Entonces, continuamos con la segunda solicitud que tenemos, que es una solicitud de pensión por viudés a cargo de la ciudadana Angelina Carmona Pais. Ella es viuda del señor Miguel Velázquez Contreras, quien tenía el carácter de pensionado a partir del año de 1987. Él recibe o percibía una pensión por la cantidad de 123.42 como salario diario y, pues, de acuerdo al Instituto de la Ley de Pensiones del Estado, en su artículo 55-56, le corresponde a la viuda un 50% de pensión por viudés. ¿De cuánto sería? El salario diario correspondiente del señor era 123.42, por lo que la señora percibiría una pensión por la cantidad de 61.70, aproximadamente, de salario diario. ¿Lo hacen por 30 o por 31, Edith? ¿Perdón? ¿Lo hacen por 30 o por 31? ¿El salario diario? No, no, no. Para sacar la mensual. Por 30. ¿Para sacar el monto mensual? Ah, pero por 30. 1.851.30. Estoy lamentando y ya está bajando. Sí, las pensiones que reciben, la verdad, es que son cantidades muy bajas y eso es lo que le, de conformidad lo establecido por la Ley de Pensiones, es lo que le corresponde. Ok, entonces, esta persona por viudés recibirá la cantidad de 1.851.30 mensual. Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Muy bien. Perfecto, entonces, Edith, adelante con el siguiente punto. Y el segundo punto es una solicitud que tenemos meramente para su seguimiento, es una solicitud de pensión también por viudés, la solicita a la ciudadana María Rosario Vivarín Jauregui, que es viuda del señor Adalberto Gómez González, quien trabajaba en la coordinación de reciclaje y falleció en mayo, me parece, del 2019. El, esa persona con base tiene desde el año 2012, perdón, con base tiene desde el 1 de noviembre del 2017, entonces, y es una persona que por la edad que tenía, ya ni siquiera cotizaba en el Instituto de Pensiones. Obviamente a nosotros, como oficialidad mayor, se le tiene que dar seguimiento a las solicitudes y las decisiones de ustedes como comisión, nada más se aclarar que no cotizaban en el Instituto de Pensiones. Y que la cantidad de años que tenía con base es mínima. Por otra parte, también mencionarles que ya se le hizo entrega a la viuda de la parte correspondiente por concepto de finiquito, y además ya hizo el cobro correspondiente por el seguro con el que contamos como empleados. ¿Qué edad tenía el señor y qué edad tiene la señora ahorita? No sé si te escuchó. ¿Qué edad tiene la señora en este momento actualmente? De la señora, si me permite checar su acta de nacimiento. No tiene nada que ver. En realidad, no tiene nada que ver con la edad de la señora, porque el derecho de una pensión por el derecho adquirido por el trabajador como tal, independientemente de la edad que tuviera la señora. Cierren sus micrófonos, regidoras. A ver, aquí estoy leyendo. Entonces, la señora solicita la pensión en nombre de mi difunto esposo, Alberto, que contaba con nueve años trabajados. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿con regidoras como ayuntamiento nos obliga a darle una pensión? No, 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 no se cumple con ninguno. Porque no vamos a lo que establece la ley de pensiones, no se cumple con ninguno de los requisitos. Porque de nada el primer requisito es que la persona se encuentra afiliada al Instituto de Pensiones. Al no encontrarse afiliado, pues ya es el primer requisito con el que no se cumple. De ahí nos vamos a los años de servicio, a los años cotizados, que tampoco cumpliremos por esa parte. Por eso les hacía mención que como oficialidad mayor tenemos el deber de darle atención a los ciudadanos, o sea, darle seguimiento a las decisiones de la comisión. Sin embargo, si nos piden una opinión de qué procede, no se cumple con ninguno de los requisitos. Exactamente. Digo, creo que hemos sido muy claros nosotros en la comisión siempre y lo que es, es. Entonces, si ahorita no cumplimos con ninguno de los requisitos, pues yo creo que no tenemos por qué darle la pensión a la persona. Es correcto. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos años se acabó eventualmente? ¿Ustedes de base? ¿Legalmente se suman los eventuales a la base? No. Es una duda, ¿eh? Una duda de nueve años y tres meses. Legalmente, este, como para poder establecer una antigüedad, nosotros nos amparamos con la fecha en la que se les entregó la base. ¿Estás en silencio, Miriam? Miriam. La cantidad, perdón, nada más como dato, por la pregunta que nos hacían, la edad de la señora es de 64 años. ¿Seis, cuatro? Seis, cuatro, no son el 56. Este, y por otra parte, la cantidad que se les entregó es de los 115 mil pesos que corresponde por la póliza de seguro que tenemos. Y alrededor de ocho mil pesos, no trajo el dato con pesos y centavos, pero son alrededor de ocho mil pesos por concepto de tiniquito. Que se entrega por concepto de tiniquito las partes proporcionales de nuestras prestaciones laborales, como vacaciones, tema vacacional, aguinaldo y demás. Y, este, otro cheque por la parte correspondiente de el acumulado de fondo de ahorro, que es lo que sí le corresponde. Y, este, la señora ya lo recibió en el mes de septiembre. Ok, Edith, nada más que, como estaban apagados sus dos micrófonos, no escuchamos cuánto tiempo tenía de eventual. De eventual tiene desde el año, desde el 15 de marzo del 2011, con una antigüedad de nueve años y tres meses. Si tomáramos en cuenta su primer contrato, pero con base, realmente, tiene dos años y once meses. Ah, dos años y once meses apenas. Entonces, ustedes no están pasando la totalidad. No, pues menos, menos cumple. Correcto. Ok. Bueno, pues, no sé qué opina, presidente, pero, pues, aquí la... No, pues, es que no podemos presentar ningún precedente que nos lo quejemos nosotros solos. Así es. Que no hay nada legalmente en la que nosotros podamos darle una solvencia. La verdad es que no... No procede. No procede. Está su policía de seguro. Digo, finalmente sí recibió una parte económica considerable. Sí. Porque con esto, y más que nada, lo legal, pues, es lo legal. Bueno, pues, si quiere, sometemos a votación que la solicitud sea negada, ya que no cumple con ninguno de los requisitos solicitados. ¿Sí? Quien esté de acuerdo, a favor de levantar su mano. Miriam, estoy de acuerdo. Nada más sí que le manden, o sea, los requisitos que se solicitan para que estén enterados el por qué no procede. ¿No? Que en la respuesta vayan los requisitos. Ok. Entonces, nada más, Edith, sí nos escucharon eso, ¿verdad? Que sea, que vaya bien fundamentado del por qué se negó. Porque no... Y que venga la parte de los requisitos y que no cuenta con ninguno de ellos. Perfecto. Están apagadas las dos, Nena y Edith. No se les escucha nada. Correcto. Mencionaba que sí, se le tiene, tendría que notificarle el sentido de la resolución de la comisión. Este, y obviamente todo tiene que ir fundado, motivado legalmente. Perfecto. Muy bien. Entonces, nada más son esos tres, ¿verdad? Son esos tres... Ay, perdón, perdón por intervenir. Licenciado Fabián, me parece que se encuentra ocupado. Está el licenciado aquí, Enrique. Obviamente la decisión es de la comisión, pero quizá la parte jurídica o un consejo jurídico, pues si nos lo pudiera dar aquí, licenciado Enrique. Entonces, presidenta, no sé si... No, pues, si le puedo pasar este denuncio de la voz al licenciado Enrique. En las comisiones no hay problema. Adelante, Enrico. Adelante, Enrique. Pues, entre mejor estemos sustentados e informados, mejor. Buenos días. Con su permiso. Un gusto estar con ustedes. Si me pudieran poner en antecedentes de cuál es el detalle para empezar. Edith, ¿nos ayudas con esa parte, por favor? María Teresita Romero Gallegos. Perfecto. Teniendo aquí a la vista la ficha técnica de la trabajadora, Encontramos que la señora no reúne los requisitos que nos pide la ley. Esto es 30 años de trabajo cumplidos, ya los tiene, pero 20 años de cotización ante pensiones. Pensiones. No los tiene reunidos, por lo tanto, en mi opinión, yo recomiendo que no es viable su trámite. Por favor. Es decir, digo, pensiones no cumplidas, y hasta que pasara, la recomendación es que nos demande y que el tribunal es el que nos permite pagar de manera gratuita y va a pensiones lo que falta, y entonces sea el de instituto quien le otorgue su pensión. O, deja salvo la potestad que ustedes tienen, el decidir con erario público, lo pretenden hacer. El distinto del pensión no aportaría ni peso, y ahorita pensiones del Estado no están recibiendo aprobación de las colectivas. Entendríamos que no lo voy a disponer para llegar a este momento. Mi reportación es que no agarraban con los medios legales. Dena, siguiendo tu micrófono, la verdad es que se escucha bien cortado. Si nos escucharon, que no se entiende porque están dos micrófonos abiertos. Entonces no se entendió nada, Enrique. Si nos repitieras y cerraran un micrófono, gracias. Por favor, perdón y gracias. Con todo gusto. Voy a ser breve. El caso de María Teresita Romero Gallegos tiene una antigüedad de 30 años de laborar con nosotros. Su ingreso es el 2 de junio de 1990, pero solo tiene 12 años de cotizar ante pensiones. El requisito indispensable, sin igual no, es tener 30 años laborados y 20 años de servicio de cotizaciones. Hoy los 30 años ya los cumplió, pero no reúne el requisito de 20 años de cotización, solo tiene 12. Siempre con el respeto y con toda la humildad, ustedes son los que tienen la máxima decisión. Si ustedes deciden otorgarle la pensión, sería con erario propio. No creo que haya partida por ese prestar y no podemos dejar un antecedente para que nos golpeen todos los demás trabajadores. Tenemos muchos en la misma situación. Hoy tenemos conocimiento que pensiones no nos está recibiendo retroactivamente. La recomendación de la dirección jurídica es una solamente, que el trabajador nos demande ante la instancia correspondiente y nos obliguen a hacer el pago de las aportaciones para que pensiones sea el que le otorgue su derecho de jubilación. Perdón, y eso fue lo mismo que hicimos con Roberto. Lo mismito lo que nos acaba de decir, por eso creo que en su momento tomamos la decisión. Y lo que decía, nena, es que no hay que actuar injustamente o hay que actuar... No, el detalle es que legalmente es lo más sano. Lo que nos acaba de decir el licenciado Enrique, lo mismo que hicimos con el señor Roberto. No sé ustedes cómo vean, Miriam, No, sí, es que sí es cierto. Digo, si no cumplimos con un requisito de la ley, pues no podemos hacerlo. O sea, habría a lo mejor alguna forma de nosotros apoyarlo, pero pues tampoco... Como dicen por ahí, beneficencia pública, ¿verdad? Al final del día, toda la gente que está esperando esto se va a venir a pedirlo porque se lo dimos a uno. Entonces, yo creo que sí, lo que tenemos que hacer es guiarnos por la ley. Y si cumplimos, bueno, y si no cumplimos, pues... Ni modo, entonces... El detalle es... Perdón, regidora. El detalle es, si tuviéramos nada más un caso, casos cinco... Que fueran cinco trabajadores en esta situación, pues de alguna manera quizás veríamos la oportunidad de ayudarlos o de ver cómo sí y no el cómo no. El detalle es que mucha gente está en esta situación porque el ayuntamiento, ya lo acaban de comentar, se incorporó a pensiones del Estado a partir del 2008. Entonces, claro que nos va a llegar mucha gente así. Y yo creo que si ya estamos tomando el caso legalmente correcto, pues digo, lamentablemente, tenemos que hacerlo propio para ver cómo pueden ayudarse ahí con el tema de su pensión. Exactamente. Entonces... Les van a leer el acuerdo de la llamada para que digamos más o menos que es el mismo acuerdo de hoy. Adelante. Gracias. En el sentido en que salió el acuerdo de la comisión respecto al señor Roberto Franco, quedó así, único. Se niega la pensión por jubilación por parte del municipio de Tepatlan de Morelos al ciudadano Roberto Franco Vargas, quien se desempeña como técnico especializado topógrafo en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública en virtud de que el mismo se encuentre inscrito en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. En caso de requerirlo, el ciudadano Roberto Franco Vargas deberá de emplear los medios jurídicos necesarios a efecto de hacer valer su derecho con respecto a las aportaciones no realizadas por este municipio de Tepatitlán de Morelos, pues la inscripción de los servidores públicos al sistema de pensiones del Estado de Jalisco se realizó hasta el 1 de enero del año 2008. Sí. No hay manera. Oye, y a ver, a lo mejor voy a hacer una pregunta tonta para algunos, pero yo sí tengo esa duda. Nosotros ya no pensionamos a nadie después del 2008 que nos incorporamos a pensiones, el ayuntamiento no ha pensionado absolutamente a nadie. solo por invalidez. Sí, sí se tiene, sí se tiene en algunos casos, este, durante esta administración, ¿no? En esta administración, ¿no? Lo más sano para el municipio, este, si no me deja mentir aquí el licenciado Enrique que está presente, lo más sano para el municipio por haberse incorporado al Instituto de Pensiones, este, es que se haga todo a través del instituto. Sí hay casos, pero son casos excepcionales y yo creo que, este, legalmente y administrativamente lo más sano es que se haga a través del municipio de pensiones. Bueno, aquí sí quiero hablar, en el 2008 cuando, este, escribimos al pensiones, había muchísimos, decenas de trabajadores que tenían arriba de 50 años y que tenían bastantes años ya trabajando aquí, entonces ellos ya no podían cotizar, lógico, que toda esa gente que se está, que va a dejar de trabajar, que cumple con los años para pensionarlos aquí en el municipio, forzosamente se tienen que pensionar por medio del municipio, ahí sí, nosotros tenemos la obligación, nosotros, este, se pensionan aquí conforme a las mismas líneas, lineamientos de pensiones del Estado, pero sí se han, sí se han pensionado algunos, yo creo que muchos, en 8, en 12 años sí se han pensionado por el puro ayuntamiento, claro que sí, los que tienen, los que cumplen los 20 años o los 30, este, se les tiene que pensionar aquí por medio del ayuntamiento. creo que no era esa la duda, la de Miriam, era si en, que un caso similar se hubiera ya, no, así no, que cotizan en pensiones del Estado no, pero que no, que no cotizaron en pensiones, sí, sí, se siguen, este, pagando, pensionando normal, y a una vez cotizando, no, ok, perfecto, entonces, ¿cuál es la, la propuesta, Edith, para este, el dictamen que nos acabas de leer, que quede igual? si ustedes están en el acuerdo de que valga la redundancia y que el acuerdo salga en el sentido de que se, perdón, si ustedes están en el acuerdo de que valga la redundancia y el acuerdo de la comisión salga en el sentido de que se niega la pensión, tendría que ir en el mismo sentido o muy similar al, a, como salió el acuerdo de la comisión en el 2019 respecto al señor Roberto Franco, que tendría que ser, este, pues que se niega la pensión por jubilación por parte del municipio a la ciudadana María Teresita Romero Gallegos, toda vez que no cumple con los requisitos establecidos para tal efecto en la ley de pensiones del estado de Jalisco, y que en caso, este, pues que en su caso deberá de proceder legalmente o por los medios legales con su cuenta a fin de hacer valer sus derechos. Adelante, Carmelita. Muchas gracias. ¿Me pueden decir cuál sería el mejor de los escenarios para esta persona? O sea, ¿cuál sería su mayor beneficio y cuál sería lo peor que le puede pasar procediendo legalmente? Pues, si se va por la vía legal, que yo creo que lo que tiene que hacer, ¿cuál sería para ella lo mejor y cuál sería lo peor que le podría pasar? Lo que pasa es que aquí nos tendríamos que ir exclusivamente por la vía legal, entonces, desgraciadamente se oye feo, pero en la realidad no tiene una mejor o una peor opción porque lo que nos establece la ley es que se actúe en este sentido. Posiblemente su mejor panorama se lo se lo presente el tribunal en su momento concediéndole por los años ya aportados concediéndole alguna prestación por parte del Instituto de Pensiones. De nuestra parte como municipio y al ya tener la certeza de que el Instituto no está recibiendo pagos retroactivos, pues, el mejor escenario sería que el Instituto recibiera esos pagos retroactivos y se le pudiera pensionar. Sin embargo, al ya tener la certeza de que no se están recibiendo, pues, eso tiene que actuar tal cual como lo establece la ley. Se probaron todo eso. Adelante. ¿Y cuánto sería lo máximo que ella pudiera recibir al final de todo este proceso? Eso es un cálculo que nosotros no. Eso es un cálculo que sería muy arriesgado de parte de nosotros dar alguna cantidad porque es un cálculo que al final de cuentas lo tiene que hacer el tribunal. Hay muchas situaciones específicas tanto de la ley del Instituto de Pensiones como de manera secretaria quizá por la Ley Federal de Trabajo y demás consideraciones que tenga el tribunal. Entonces, no podríamos, bueno, yo no me arriesgaría a dar ninguna cantidad porque es algo que no lo determinamos en el municipio, posiblemente en el instituto, es algo que el tribunal en su momento lo va a determinar. ¿Y existe la posibilidad de que falle totalmente en contra y que no reciba nada? Sí, hay la posibilidad. Al final de cuentas hay que tomar en cuenta que es un juicio lo que se tiene que llevar a cabo. Todo va a depender obviamente de las pruebas que aporte la señora, del criterio del tribunal, incluso a las jurisprudencias aplicables. Entonces, sí hay posibilidades de que falle en contra. Perdón. También hay posibilidades obviamente de que el fallo sea favorable porque por la cantidad de años que ella se ha aportado al instituto. Gracias. Ay, jolí, es que bueno, sí que es difícil porque 30 años de servicio el ayuntamiento pero no cumple con pensiones, nosotros no la podemos... Exactamente, exactamente, quieras o no quieras, tú sabes los años que ha trabajado y si te sientes mal. Cuando yo pregunté la edad de la señora anterior que no cumplía ningún requisito yo pensé, si es una viejita, a mí hasta a veces hasta la ley digo, no, qué injusticia, así en estos casos, qué injusticia, pero ni modo, si es lo que nos sugieren, sobre eso nos vamos. Sí. ¿Cuántos años tiene esta persona? Tere está joven, Tere que tendrá unos, no sé, unos 48, 52 años. Yo aquí la quise buscar pero no la vi. No traigo el dato de su fecha de nacimiento, de ella por el tipo de solicitud no se apuntó propia de la acta. Está bien, no hay una persona que por lo que se le conoce es una persona bastante joven y aún en edad productiva. Sí. Ok. Bueno, entonces, no sé, presidente, cómo quiere la recomendación, entonces, si sacamos el dictamen así, igual que el de Roberto. Yo creo que sí, porque no puede ser como yo, como yo, como de él. Sí, no, nada más. A mí me duele mucho. Yo creo que va a tener un gusto del pasado. Ok. Sí, sí. Bueno, entonces, quien esté de acuerdo, que le sea negado y respondiéndole igual que se le respondió al anterior Roberto, que iban en el mismo sentido, favor de levantar su mano. Sí, entonces, todos a favor. Con dolor, pero a favor. Con dolor. Mucho dolor. No, 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 no. A ver, una pregunta, este, y ahí, ahí, ¿por qué no, o sea, no entiendo, no alcanzo a entender por qué no cumple? ¿Nunca se le dio de alta en pensiones? Conchita, lo que pasa es que el ayuntamiento se integró a pensiones en 2008, entonces, para 2020, 12 años, para pensionarte por parte de pensiones, mínimo tienes que tener 20 años cotizando. Entonces, por eso es la, la controversia, pues. Ajá. Lo que me queda duda es que si, o sea, no hubo un acuerdo que solamente era así, pero anteriormente los que habían estado registrados tenían derecho a su pensión. No se le reconoció. Lo que dijo una nena ahorita, por ejemplo, es que sí se ha pensionado a varios, pero los que no habían cotizado en pensiones. Lo que pasa que, acuérdate que después de los 50 años ya no puedes, no puedes cotizar. Entonces, supongamos que en 2008, bueno, supongamos, no, en 2008 entramos a pensiones, bueno, entré al ayuntamiento y había personas que ya no entraron a pensiones porque ya tenían más de 50 años. Esas perfectamente el ayuntamiento es quien tiene que jubilarlos o en su caso pensionarlos. Pues es que aquí también debería, o sea, aquí estamos en una controversia total porque, bueno, entonces, en ese momento que el ayuntamiento dijo, entramos a pensiones del Estado, toda esa gente que ya tenía tantos años, pues los echó a la borda. O sea, fue como decir, pues no me interesa su trabajo, nos registramos en pensiones del Estado pero no hubo un escrito que dijera que se le iba a validar a la fin de su trabajo. No, Conchita, te voy a decir por qué, porque iba a llegar el momento en el que el ayuntamiento por su propio recurso no iba a poder pensionar y jubilar a tanto empleado. Entonces, claro que vamos a ocupar el apoyo de los beneficios que tienes en pensiones del Estado. Digo, ¿cuánto eventual no quisiera tener pensiones en el Estado porque te prestan para tu casa, el tema de la jubilación, entonces, claro que no es más, no es más, el momento que no es más de la jubilación puede ver todos esos parámetros. Betty, Betty, ya no se te escuchó nada, hay muchísimos micrófonos abiertos. Sí, no se escucha nada. ¿Eh? Ya se me escucha. Por eso yo creo, Conchita, que es el juicio ya va a ser que el tribunal defina. ¿Cómo va a quedar? Sí, por ejemplo, yo también hace rato era lo que decía, o sea, se me hace triste porque tiene mucho tiempo trabajando, pero si le abrimos la puerta, no se la abrimos a Roberto, si le abrimos la puerta a ella, se va a venir cantidad de gente que tenía, que tiene 20 años trabajando con nosotros, 8 cotizando en pensiones, digo 12, y ahí es donde nosotros nos aventamos una bronca, pues. Entonces, si se escucha triste, la verdad, yo también digo, pobre mujer que tiene 30 años trabajando para el ayuntamiento y decirle ahorita que no, que se la rasque con sus uñas legalmente, es a mí lo que se me hace feo, pero también tenemos que ser realistas en la posición del ayuntamiento de abrir la puerta a cuánta gente. No, y que, perdón, y que durante 12, durante 12 años, ella también estuvo aportando para su pensión, o sea, es que prácticamente le debemos los dos, tanto pensiones como el ayuntamiento, es que hay la encrucijada, pero ahorita, desde que tú estás en pensiones, pues digo, la verdad es que pensiones tiene que asumir eso y que el tribunal lo decida, ya si el tribunal en su momento decide, ayuntamiento, tú tienes que participar con esto y pensiones con esto, bueno, ya en su momento el tribunal nos hará saber, pero ahorita no podemos decir, nosotros tanto. No, yo creo que lo más viable es que ahí oficialía mayor platique con ella es que trabajara otros 8 años, sigue percibiendo su sueldo, cotiza en en pensiones y ya a la edad de 63 años, que realmente, pues no es nada, nada grande, podría recibir el 60% de su pensión para que no lo tenga perdido todo. Yo creo que eso es una de las cosas que Alejandra o Edith tendrían que platicar con ella, ¿verdad? Antes de que demande o si después de la demanda también se pudiera hacer. No, antes de que demande, yo creo que orientarla antes de que demande, nena, para que no siga trabajando con una demanda del ayuntamiento, sino sí orientarla antes cuáles son las posibilidades y ya que ella decida si ella prefiere demandar y hacerlo, pero sí orientar a la gente a que lo podamos apoyar de la mejor manera, ¿no? Claro que sí, yo creo que sí lo hacen. Entonces, aquí está Edith y pues lleva esa recomendación de que platiquen con ella y lo que quiere este, ocho años se pasan rápido. Ojalá y lo diciéramos. pero digo, yo me pongo en el lado de ella y digo, trabajar 38 años de mi vida para pensionarme con el 60, está complicado, ¿no? Entonces, bueno. Pero, ¿trabajaste 30 para nada? Pues sí. 30 por nada. Sí. Y a la edad de 55 años no es grande. Sí, puede trabajar, o sea, no se va a ir a su casa a rascarse la panza. Sí, claro. Sí, yo creo que es lo más sano, pues, por las dos partes, esto que, esta decisión que se toma y lo que se le va a hacer saber a ella, ¿sale? Entonces, bueno, ya lo habíamos votado, no sé si alguien tenga alguna, si quiere cambiar su voto o seguimos igual. ¿Todos a favor? Ok. Perfecto. Entonces, ya se agotaron los tres puntos, Edith. El primero, que era este, ¿verdad? Sí. El segundo era el de la pensión por viudez y el tercero que también fue negado por solamente nueve años de trabajo del viudo también. Entonces, no sé si tienes algún otro tema. No, de mi parte es la de solicitud. Muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, le damos continuidad a, muchísimas gracias, Edith, al orden del día y continuamos con el orden del día que sería el punto número cuatro que son puntos varios. Presidente, no sé si tenga algún punto vario. ¿Alguien? No. Ok, entonces, continuamos con el punto número cinco que es la clausura. Adelante, presidente, si gusta clausurar. Tiene en silencio. Lo tienes en silencio, nena. ¿Veinta y siete? Siendo las diez con doce minutos damos por terminada la sesión número veintisiete de administración y gobernanza del día veintiuno de octubre. No, veintitrés. Veintitrés de octubre del dos mil veinte. Muchísimas gracias y buenos días. Que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Igual a todos. Feliz fin de semana.